de este tema de cuidado al medio ambiente, porque él es un hombre que pues tiene precisamente esta calidad moral, porque desde su llegada a Oaxaca se ha dedicado precisamente al rescate y a la preservación de los recursos naturales. Lo hemos visto trabajando intensamente en el ambiente en la recuperación de espacios verdes, tratando de hacer conciencia para que evitemos estar contaminando todas estas áreas y que más tarde nos van a traer consecuencias que ya estamos muchas veces viviendo, los cambios climáticos intensos. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Lo que comenta que la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría que encabeza José Luis Calvo Siga, no tiene un marco jurídico. Y si no hay un marco jurídico, marco tampoco. Tampoco hay forma de determinar funciones de esta dependencia. Así es, es como no tener un código penal. Un Estado sin ley. Así es. Entonces aquí todos pueden hacer y deshacer, porque realmente no hay un marco jurídico. El municipio sí tiene sus leyes sobre medio ambiente, que también hay que cuestionarlas. Pero lo que hace mucho ruido acá, y a todos los que estamos preocupados por tener un planeta sano, porque sí es verdad que si no hay un medio ambiente, no hay vida. Así de fácil y sencillo. Entonces esta Secretaría de Medio Ambiente se ha dedicado a andar de show, le ha andado de aparador en aparador. Y los oaxaqueños, como no tenemos memoria histórica, y perdonen que lo diga así, somos agachones. Entonces, no alzamos la voz para asegurarles un mejor futuro a las futuras generaciones. Entonces, no hay marco jurídico, no hay ley. ¿Hay agenda ambiental? Si no hay marco jurídico, dudo que tengan una agenda ambiental. Hasta hoy, te voy a poner un ejemplo claro, con el problema que hubo en Salina Cruz, ni el gobierno estatal, ni el federal, ni el municipal, se han hecho cargo de esto. Porque ellos quieren hacernos creer que Oaxaca es color de rosa, cuando realmente tenemos problemas muy graves. Estamos hablando de los problemas que ha generado Petróleos Mexicanos. Ecole en Salina Cruz, y no nos vamos tan lejos. Tenemos dos cuencas importantes en la ciudad de Oaxaca, que es el río Salado y el río Atoyac, que son totalmente contaminados, es realmente un foco de infección. Y si hacemos un recorrido donde pasa el río Atoyac, pues muchas personas que habitan por estas zonas, pues hay problemas renales, de todo haciéndolo. Y el campo oaxaqueño, que es tan fértil, hoy está abandonado. Y a nuestros campesinos, pues no les queda otra opción, más que emigrar a estados del norte o a países vecinos para poder tener una vida digna. Si en verdad se tiene que hacer un trabajo de medio ambiente, y se va a aplaudo, tengo que dejarlo bien claro que es aplaudible que se haga una... La Procuraduría del Medio Ambiente. Pero hay que estar atentos cómo va a trabajar, cómo va a operar. Si va a empezar a trabajar sin un marco jurídico, como hoy la Secretaría del Medio Ambiente, ¿eso qué quiere decir? Y está claro, si en ocho meses no han presentado un marco jurídico, entonces también se van a llevar otros ocho meses para establecer sus códigos penales la Procuraduría del Medio Ambiente. Si hoy en día la Procuraduría General de Justicia no atiende delitos del orden común, ahora, ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Imagínate, ¿cómo va a atender la Procuraduría del Medio Ambiente delitos de hoteleros que tiran la grasa y las aguas negras al drenaje? Y que va a dar al río Atoyac o al río Salado. Los restauranteros, que son los que más se benefician del turismo en Oaxaca, yo creo que desde a partir de hoy, si en verdad José Luis Calvo siga y los que lo acompañan quieren hacer un trabajo para el bien de Oaxaca y para el bien de la humanidad, pues que empiecen a establecer multas severas a los restauranteros para que tengan trampas de grasa, para que así no se vaya esa grasa a los ríos. Y lógicamente que se contaminan después las aguas del mar, porque ahí es a donde llega. Entonces, fíjate, si son inteligentes, que sí lo son, estarían creando empleos, porque entonces se creería una empresa recolectora de esa grasa y esa grasa se llevaría a otro lugar para que la trataran para aceite, para carros, grasa para carros o grasas. O sea, haríamos fuentes de empleo y tendríamos otra visión, pero no lo quieren hacer. Si el señor José Luis Calvo, y le reconocemos que tiene grandes dotes de empresario, pues que siga siendo empresario y que le deje la Secretaría del Medio Ambiente a alguien que sí esté comprometido con el medio ambiente para que nos pueda entregar buenas cuentas. Habemos muchos que estamos preocupados por el medio ambiente y vamos a estar pendientes de qué es lo que están haciendo. No podemos seguir de agachones, no podemos seguir con esta apatía del medio ambiente, porque lo único que estamos haciendo es empobrecer más al Estado. Te cito una frase de la excíclica papal. Marco, si no hay visión política, tampoco hay visión para generar políticas públicas. Así es, pero fíjate que en la tarea que nos hemos dado, pongamos, nos dimos a la tarea de limpiar el Cerro del Fortín, me di cuenta que sí hay voluntad social. Cuando tú convocas a las personas y ven que no hay ningún interés de ninguna índole, las mismas personas se unen y van y limpian. ¿Qué es lo que has estado haciendo tú? Sí. ¿Un grupo de personas que se agregan a este trabajo? Sí, hemos ido a varios municipios de Oaxaca y hemos plantado la sabiduría alquilida por medio del arte, sensibilizar y enlazar lazos entre el arte y el medio ambiente. Y los jóvenes responden. Hay una parte donde hemos hecho que interactúen papás y hijos. Hay veces que en el caminar se rompen lazos y ya cada uno va caminando por la tendencia del consumismo, pero cuando llevamos este taller se vuelven a entrelazar y se preguntan, mira esto, no lo habíamos visto y vemos que sí hay voluntad social. Lo que no hay es voluntad política. Entonces yo creo que aquí tanto Cámara de Diputados, el gobernador, el señor José Luis Calvo siga y los que lo siguen hagan su trabajo, porque no creo que están ahí de gratis, no creo que están ahí donando su tiempo como nosotros lo hacemos. Ellos están percibiendo un sueldo y tienen miras políticas y qué bueno, porque todos tenemos proyectos de vida, pero que hagan bien su trabajo. O no quiero pensar mal, pero tal parece que solamente están preparando el panorama para el 2018 o que tal vez quieren acariciar la presidencia municipal y alguna persona por ahí, una diputación. Y entonces para eso nada más están haciendo todos estos dos, tres entes, dos entes, Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría del Medio Ambiente, gestionar y no reflejar. Pero hay que dejar claro que no se puede ser juez y parte. Si va a ser Procuraduría del Medio Ambiente debe ser y ser, pero no debe ser parte. Claro, fíjate que hace algunos programas, Marco A, tuvimos la oportunidad de tener aquí a expertos precisamente en el tratamiento de los residuos sólidos, gente que estuvo trabajando en el tiradero municipal de Sachila y que es un espacio que es propiedad del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez y nos hacían precisamente esta observación. Ellos preguntaban y le preguntaban a los funcionarios del gobierno del Estado a través de este programa por qué aquí surge nuevamente el nombre de la Secretaría del Medio Ambiente, por qué la Secretaría del Medio Ambiente tenía bajo su responsabilidad y tiene bajo su responsabilidad el tiradero municipal, por qué se lo quitaron a la Sede Sol cuando no debió haber sido así según la precisión de ellos, según su conocimiento, y se lo entregan a la Secretaría de Desarrollo Social que se convierta en lo que tú dices, en juez y parte. Aquí hay una contradicción muy grande. Sí. Yo creo que al quitarle esta responsabilidad a la Sede Sol, pues le quitan el recurso que Sede Sol manejaba, que son recursos enormes, y solamente Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría del Medio Ambiente, acá hagamos el circo y hagamos el trabajo mal. Si tenemos una Sede Sol que es federal, pues entonces ya se verían en otros aprietos si no hacen el trabajo bien, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que el tiradero de Sachila y el otro que están procurando en Simatlán deben ser administrados por Sede Sol, ¿sí? Porque si no volvemos otra vez, que se vuelven a criar empresas familiares. Sí, claro. Y los oaxaqueños seguiremos pagando nuestro desdén por no alzar la voz. Claro. Déjame hacer una pequeña pausa. Marco Abásquez, artista plástico internacional. Con él hablamos de todos estos temas importantes, el apoyo a los artistas, a los artesanos, el apoyo al campo y, por supuesto, este tema por demás importante y del que necesitamos hacer conciencia, el cuidado al medio ambiente. Regresamos. Regresamos.